He visto a mucha gente haciendo este ejercicio de espalda. O sea, supuestamente es para trabajar el dorsal de forma unilateral. Al hacer este jalón, obviamente va a ser muy difícil mantener en isometría este brazo. Siempre va a haber una ligera flexión de codo. Si quiero trabajar de forma unilateral, genial. Quito esta barra y lo que hago es usar este manubrio. Es más, el recorrido se vuelve más largo. Y hago el jalón. Podría tener hasta más fuerza poniendo las manos. Acá, miren, sobre el agarre donde se va los cuádriceps, sobre ese agarre podría tener mucho más fuerza. Es más, ni siquiera solo tendría el agarre prono aquí. También podría ser el agarre neutro, el agarre supino. También podría ser esta rotación. Me va a dar mucho más facilidades usar este manubrio que hacer de forma unilateral con la barra. Miren acá. Wow. Increíble, ¿ven? Estiro y trabajo mucho mejor el músculo del dorsal. Si quiero rotar, hasta podría rotar. Miren la mano. Chequen la mano. Suelto en prono y jalo en neutro. O al revés. O suelto en neutro y jalo en prono. Hasta podría ser supino.